Torrejón de Ardoz acoge el mayor paseo de Navidad de España, el país. Torrejón de Ardoz, un municipio del corredor de Lenares con 130.000 habitantes, es desde hace una década una referencia en estas fiestas. Este año comparte con Lieja, Bélgica, el orgullo de ser la primera capital europea de la Navidad. Luego se pierde entre la multitud que rebosa la plaza mayor, con sus atracciones, sus puestos y el panel digital que marca la cuenta atrás. Destellos blancos y azules sobre las cabezas, pero también caracoleando los troncos de los árboles y las farolas. El gesto marca el inicio de las Navidades Mágicas, declaradas también fiesta de interés turístico regional. Raúl Lozano, un torrejonero de 31 años, sube a su hijo en hombros para que observe el videomaping, que se proyecta sobre la iglesia de San Juan Bautista. La función se repetirá cada tarde y es una de las novedades de esta edición. Hay un nacimiento y varias atracciones, pero no concentra el grueso de la fiesta, como ocurría en años anteriores. Todas las actividades tendrán lugar en el centro de la ciudad, hoy convertida en el mayor paseo de la Navidad de España. De hecho, para acceder al recinto ferial, donde se ha instalado la colorida Puerta Mágica, es necesario cruzar un puente elevado sobre las vías, desde el que se observa un árbol luminoso, una noria arcoíris y un carrusel centelleante. Miles de personas caminan en direcciones opuestas como laboriosas hormigas, buscando la pista de cartes sobre hielo o un conglomerado de bares catalogados como la auténtica Oktoberfest. Es el caso de Santiago Medel y su mujer Anabel, que acuden desde la capital arrastrados por su hija Julia. Los alojamientos de la localidad están a rebosar los fines de semana y en periodo no lectivo, pero la demanda desciende los días de diario, explica Borja Abad, del Hotel Madrid Torrejón Plata.